Tres meses después de haber sido implementado el servicio de agendamiento virtual de usuarios en la Oficina de Instrumentos Públicos, se convirtió un modelo para el entorno nacional y será replicado en las 195 oficinas de la Superintendencia de Notariado y Registro del País. Después de la implementación de un nuevo sistema que permite el agendamiento virtual de usuarios para la atención y asignación de turno de los mismos, se entrega un balance positivo sobre el funcionamiento del sistema que adicionalmente es reconocido a nivel nacional. Entonces, frente a esta gran situación y problemática local que se generó, hubo la necesidad de armar unas mesas de trabajo lideradas por el registrador, obviamente, y en acompañamiento con la Policía Nacional, Tránsito Municipal, Espacio Público, la Secretaría de Gobierno y bajo el liderazgo del señor alcalde de Pasto, el doctor Germán Chamorro de la Rosa. Fruto de esas reuniones y análisis de la problemática, se logró implementar una solución efectiva y eficiente que hoy podemos evaluarla y que mejor que sean los usuarios quienes demuestren con sus testimonios realmente cómo les ha parecido este proceso que se ha implementado. El desarrollo de esta herramienta fue diseñado bajo la articulación de diferentes entidades municipales de Pasto y liderado por la Subsecretaría de Sistemas de Información de Pasto. Una problemática por el tema de los turnos. Se estaba presentando una situación en la ciudadanía donde estaban vendiendo turnos, había unos inconvenientes de tipo de espacio público y por esa razón en unas mesas de trabajo en conjunto con la Superintendencia de Notariado se realizó el acompañamiento para prestar una herramienta tecnológica que les permita agilizar el tema de los turnos y evitar toda la problemática que se estaba presentando a través de la página www.pasto.gov.co se implementó un formulario virtual el cual permitió tener una herramienta tecnológica a la Superintendencia de Notariado en la ciudad de Pasto, de tal forma que la gente podía inscribirse de manera virtual sin tener que venir a hacer filas. Esto permitió agilizar todos los procesos. Básicamente en los tres meses que apoyamos nosotros con la herramienta tecnológica y la Superintendencia de Notariado administró esta plataforma para poder ellos organizar sus turnos. Se atendieron más de 5.500 personas en estos tres meses de trabajo que se realizó articuladamente. Actualmente, la Oficina de Instrumentos Públicos amplía sus servicios y da apertura al servicio de call center a través del número 300-912-4534, mediante el cual los ciudadanos podrán comunicarse y acceder a los servicios prestados.